¿Cómo cree? No puedo tomar fotos. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Usted me está diciendo que no puedo tomar fotos. Daniel Alzarte, no puedo tomar fotos. Dígaselo a la cámara porque no estoy filmando. Quíteme la cámara pues. Arrebáteme la cámara. No, y usted también es muy prepotente. ¿Cómo no puedo tomar fotos? ¿En qué país está usted? ¿En qué país está usted? Bah, solo falta.